Son las 6 y 10 de esta madrugada del día sábado. Estamos solamente a 300 metros sobre la Ruta 38 del acceso sur de la cumbre. Bueno, se ha producido este accidente de tránsito hace un ratito nada más. Bueno, este es el estado de un chevalier que acaba de sufrir este accidente de tránsito. Veíamos recién un colectivo de larga distancia, un chevalier, que ha chocado contra un vehículo que está como a 100 metros. Bueno, tremendo el impacto. No se sabe, es reconocible el vehículo. Está sobre la ruta. Aparentemente el vehículo iba hacia sentido sur. El impacto contra el chevalier. Hay gente de los bomberos voluntarios trabajando, de la policía, de la central de emergencias médicas. Seguridad ciudadana también de la cumbre. No se sabe, es de las cifras. No se sabe, es de las cifras. Estaba subiendo la diversidad. No se sabe, es de las cifras. No se sabe. No se sabe, es de las cifras. El quinto. A la gente está cerrando. El que se sabe. El que se sabe. ¡Suscríbete! Bueno, estamos viendo la parte de atrás del vehículo Un Volkswagen Patente GGU-839 ¿Dónde haces el traslado, paramédico? Al hospital Domingo Funes, exacto ¿Una persona masculina? Masculina Bueno, ahí está el paramédico que está partiendo de urgencia A trasladar a esta persona Que sería la única persona que se traslada al Domingo Funes Bueno, Adrián Luque trabajando para la cumbre Como policía Cuéntenme, por favor, en grande generalidad ¿En qué consistió este accidente grave? Un accidente Aparentemente el vehículo De menor tamaño Venía circulando de dirección norte-sur Impacto contra el colapio de línea Chevalier Que venía circulando en sentido contrario Hay una persona herida Es conductor de rodado menor Que fue trasladado hasta el Domingo Funes ¿Esta persona es ahí, oriunda, acá de la zona? De Yardino Por lo que estamos teniendo hasta ahora Luque, hasta el momento no se sabe los motivos de este impacto No, hay que establecerlo No van a dar esperes ¿Según lo que ha dado la gente del pasajero ¿Se habría cruzado el vehículo? No sabemos Tengo que recadar todas las informaciones Y después ya vamos a establecerlo Y vamos a tener una relación Certe Porque es el cine Luque, a esta persona se lo trasladó al Funes Al Domingo Funes ¿En qué estado? No, estaba consciente Ya la van a terminar de evaluar bien ahí Estaba, entre todo Lo que fue el accidente, estaba bastante bien Sí, es cierto ¿Es la única persona que ha ido en el vehículo? La única persona que ha ido en el llevado Está trabajando la policía Policía, bomberos y seguridad de ciudadanos Y SEM, ¿no? Y el SEM Bueno Gracias por el momento No, no, está bien Gracias Gracias Usted ya se veían ahí que venía por encima Claro Claro, porque la camionista que viene por atrás Una toro que se fue Lo venían siguiendo de Capilla el monte al auto ¿Cómo es eso? Claro, lo venían siguiendo, no lo podían pasar Porque se les venía cruzando Se venía moviendo Cuando toma la curva, nosotros levantamos la pata Y cuando salió de la curva La camionista, la toro, esa Nos empezó a hacer señas ¿Y qué le quería advertir que venía este? Y el auto vino y le pegó Nosotros cuando lo sacamos Mira dónde está la marca en las ruedas Sí Tremendo ¿Cuánto fue? Sí Es horrible Bueno, gracias a Dios, mi compañero está bien Los pasajeros están bien Sí, ¿ustedes iban a dónde? Retiro, La Rioja Nosotros recibimos el servicio aquí en Córdoba No, 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 no